saludos colegas quien les habla sepamos excel es la bienvenida a ustedes hoy vamos a hacer nuestro capítulo en este caso número 6 de las power pivot cómo crear y les dar tablas y modelos de datos usando las power pivot capítulo 6 parte 2 aquí pronto colocar la parte 2 si en este caso vamos a ver la segunda parte de cómo utilizarla porque de pronto en la primera mucho no me entendieron aquí es como una segunda parte para que tengan presente muy bien en este caso va a ser diferente no va a ser como la vez anterior que le hicimos directamente de las power pivot sino que va a ser desde la hoja excel que la vamos a utilizar pasándola directamente a lo que sería muy bien a las power pivot muy bien como vemos aquí tenemos varias bases de datos aquí tenemos una con un total de 500 datos como tú puedes ver aquí tenemos una base de datos cierto que está compuesta como lo puedes ver aquí tenemos los muelles donde hacen su procedimiento aquí tenemos los años en lo que operan los puertos de embarque el tipo de producto que siempre se exporta podemos colocar más si gustamos y aquí los países donde respectivamente van muy bien es lo que podemos hacer entonces en este caso que vamos a hacer vamos a darle un formato tabla a cada uno de ellos muy bien vamos a darle control t que es crear un formato tabla como tú puedes ver o sencillamente le da aquí en inicio y le haz estilo de tabla vamos a escoger este color amarillito muy bien para tener un aquí perfecto muy bien venimos para muelle vamos a darle control t para el formato le vamos a aceptar y aquí vemos que tiene muy bien venimos para los años nuevamente dar formato como tabla un color diferente un color verde para que cada uno se vea distinta y los países también muy bien control t en este caso le tienes que dar la tela tiene encabezado le das que sí para que lo tome automáticamente y le das aceptar muy bien ya tenemos el formato tabla ahora bien ahora vamos a darle un nombre a cada una de ellas muy bien ésta se va a llamar en este caso a ponerle aquí datos base de datos muy bien perfecto también el nombre a cada una de formato tabla aquí vamos a ponerle en este caso muelle bien muelle perfecto aquí le colocamos lo que sería aquí años y por último países muy bien si tú gustas aquí puedes colocarle más puede colocarle por lo menos muy bien vamos a darle escape creo que un día pronto otra tecla vamos a darle arroz muy bien aquí podemos colocarle pronto acá azúcar por si quieres muy bien son ejemplos por si quieres agregarlos muy bien que vamos a hacer nosotros después de darle al formato tabla en este caso vamos a seleccionar estos campos muy bien lo que sería déjame ver federación cafetera aquí en este caso a esto que están aquí estos tres vamos a seleccionarlos muy bien quiero que se vea interesante o mejor no mejor los tres datos muy bien que lo que hacemos apretamos control y damos control y aquí y apretamos muy bien perfecto para acá y le vamos a dar un formato moneda muy bien para que para que sea mejor muy bien vamos a darle contexto en este caso perfecto un formato moneda o de pronto contabilidad no sé cuál les guste más ustedes podemos colocarlo muy bien que sea mejor contabilidad perfecto para que para que se vea mejor muy bien así se puede ver mejor nuestro lo que queremos hacer muy bien después de haber hecho esto que vamos a hacer nosotros vamos a darle a las power pivot muy bien y le vamos a dar a agregar cada una de ellas a los modelos de datos muy bien vamos a dar en este caso agregar modelos de datos muy bien y saca agregar automáticamente muy bien y con el nombre respectivo muy bien regresamos a la que sigue en muelle muy bien le damos agregar modelos de datos se agrega automáticamente regresar al excel venimos acá arriba muy bien cambiar al libro perfecto venimos a años agregar modelos de datos mira que se agrega tenemos que seleccionar la recuerda bien agregar modelos de datos perfecto mira que cada una de ellas se va agregando y la última que sería el país muy bien perfecto pero no me tomó el nombre vamos a ver si de casualidad no le puse el nombre esta tiene nombre y no le pusimos nombre muy bien falta colocarle aquí el nombre que sería país muy bien venimos para las power pivots muy bien para mirar y aquí podemos sencillamente darle clic derecho cambiar nombre y le ponemos países muy bien países muy bien perfecto esperemos que está actualizando un momento por favor y ya lo tenemos respectivamente muy bien entonces qué sucede aquí ya tenemos cada una de ellas como tú puedes apreciar cierto y nosotros queremos empezar a tener nuestra información mira que no se aplicó el formato moneda si gusta lo aplicas o lo puede dejar así muy bien nosotros queremos agregar modelos de datos queremos empezar a diseñarlo porque porque queremos que se vea de diferente manera es una explicación distinta que les voy a dar aquí ya lo estamos haciendo directamente desde la hoja cierto que una la hoja a pasarlo a las power pivo muy bien entonces qué hacemos vamos a darle primero en vista diagrama para que veas cómo se va a ver cuando tú le das un clic automáticamente las cuatro hojas que tú tenías se acaban de colocar aquí muy bien mira tal cual muy bien vista de datos mira que es tal cual le das en vista diagrama y mira que se muestra muy bien sencillamente tú aquí puedes empezar a jugar con cada una de ellas puedes moverlas manipularlas a tu gusto mira no hay ningún problema y puedes moverla aquí muy bien perfecto recuerda que en este caso no pueden estar repetidos los mismos datos muy bien no puede estar repetidos los mismos datos porque las power pivo no las toma al hacer los modelos de datos ojo tenlo presente muy bien entonces aquí vamos a empezar a hacer relaciones de tabla o a crear tablas cómo vamos a hacer eso muy bien hay hay una manera distinta muy bien aquí tenemos las aquí tenemos el muelle tenemos la base de datos países y el año vamos a vincular primero que todo el puerto de embarque con el muelle cómo hacemos eso mira tú vas a pararte aquí quiero que preste atención aquí vas a dar un clic sin soltarlo y lo vas a arrastrar hasta donde dice muelle muy bien repito das un clic y aquí hacemos lo que sería nuestro primer modelo ya hemos creado aquí nosotros hemos creado aquí un modelo como tú puedes ver es lo que hemos hecho aquí nosotros porque hicimos esto estamos indicando que los puertos van a ir con el muelle muy bien perfecto vamos a hacer otro ejemplo vamos a coger la ciudad y a los países destino cómo hace la ciudad relacionado con los países muy bien entonces tú tomas ciudad puedes pasarlo por encima y le das en país y mira cómo se queda la relación mira mira sencillo cómo podemos crear relaciones y vamos a coger el tipo de café en este caso que es por año 7 o los años que van en el país y mira mira qué interesante es crear estas relaciones o los modelos de datos mira cómo empezamos nosotros a ir creando mira qué interesante es irlo haciendo mira muy bien sencillamente podemos coger el puerto y colocarlos en la ciudad y me dice que aquí no se puede relacionar porque cada una tiene valores duplicados esto lo que les decía cuando hay valores duplicados muchas veces no nos va a permitir hacer este procedimiento ojo también estos son errores que uno comete quiero que lo tengan presente muy bien que podemos hacer nosotros en este caso qué ocurre aquí vamos a mirar con cuál podemos colocar los años vamos a colocar en este caso los años cierto por vamos a coger a por fecha por federación vamos aquí y mira que si me dejó hacerla porque pasa esto porque uno en ocasiones tiene que tener presente de que cuando los datos están duplicados no nos va a permitir hacer ciertas cosas es lo que ocurre vamos a coger el mes para si lo podemos coger con tipo de café seleccionamos y mira que no permite esto lo que muchas veces ocurre puerto de embarque con países mira que si me dejó porque los datos como no están repetidos se pueden relacionar y mira cómo comienza a relacionarse de diferente manera tipo de café vamos a ponerla en los muelles mira que si me dejó y mira uno como comienza a ir creando toda su información mira que interesante uno comience que no toda su información que la cual podemos ir combinando ahora bien podemos coger este el costo en dólares que le sale digamos ejemplo a cada muelle vamos a que sale cada muelle ahí nos aparece el costo de cada muelle y también sale a cada país y mira cómo se relaciona interesante y cómo sería por cada año mira mira cómo podemos hacer todas esas relaciones mira qué interesante y mira ella cómo se visualiza mira y tú también te puedes mover la información para poderla manipular y mira cómo queda mira muy bien así uno puede crear todas sus relaciones mira de esta manera me parece que mucho más fácil crearla muy bien qué son estos números esto lo que nos están indicando dónde están relacionadas cada una de ellas por si tú preguntas vamos a acomodarla aquí derechito mira este número uno me dice que países está con el costo quiero que vamos a acercar vamos a acercar vamos a acercarlo un poquito más vamos a ponerlo igual ángulo eso perfecto mira aquí cortico países está vinculado muy bien está vinculado mira país está vinculado con el costo en este caso en dólares que es el costo de producción países está vinculado cierto con el puerto de embarque estas son las sublíneas que aparecen y aquí los años no está vinculado pero si tú seleccionas la franja mira qué años está confederación nacional muy bien y aquí el costo también está si queremos colocar por lo menos en este caso queremos colocar cuándo estarían los particulares por el café lo seleccionamos mira que no me va a permitir es con la selección es como es el total mira que a uno me dice no se puede que relación está vincula relaciones con la tabla con años mira que es años mayor basadas en años mira que no me va a permitir hacer esta relación mira que muchas veces no me va a hacer ciertas relaciones y mira cómo va quedando muy bien vamos a guardar de pronto el año por el total de cada ciudad tampoco me permite hacer la relación por el país y por el país si me dejó hacer relaciones mira lo que muchas veces ocurre a veces hay campos que no te va a permitir hacer relaciones muy bien también podemos darle aquí en crear relación podemos utilizar este método claro pero este método de pronto va a ser más difícil de utilizarlo porque muchas veces si nosotros nos cuidemos bien la ubicación que queremos que se vea vamos a coger por lo menos los meses muy bien por los años le damos aceptar y mira que no me permite a veces no va a permitir hacer ciertas relaciones de algunas maneras vamos a coger de pronto a ver el costo por año no me va a permitir no me va a permitir mira que muchas veces estas estas relaciones no se pueden colocar de cierta manera porque no me permite porque hay datos que como ya están ocupados puede ser que no me permita muy bien ahora bien vamos a editarlas vamos a administrador de relaciones y mira todas las que hemos creado mira las relaciones quiero que vean esta tabla esta tabla aquí me está indicando cómo hemos creado nosotros nuestras relaciones dice la cara dice aquí aparece por lo menos activo muy bien la tabla y si tú seleccionas y le das doble clic mira que te muestra dónde está ubicada cada criterio muy bien perfecto vengo aquí por lo menos muy bien le doy doble clic automáticamente me muestra relación que nosotros hicimos que fue años con el países muy bien doble clic y si yo la cambio le voy a aceptar no se permite hacer ciertas modificaciones por si los quiere hacer bien vamos para acá muy bien esta es muelle basada por costos cierto por por los muelles bases de datos por muelle mira que aquí nos muestra también la relación para la tercera la base de datos cogemos el costo por cada país como tú puedes apreciar que lo hicimos ahora la otra que está aquí y también los dólares cierto por cada año que se visualiza muy bien y mira qué interesante es hacer estos procedimientos mira muy bien así tú los puedes editar y los pueden modificar la que sigue muy bien perfecto mira cómo lo muestra de interesante muy bien sencillamente si queremos eliminarla tú vienes para acá y las eliminar y las aceptar vamos a eliminarlas todas para que vea cómo se eliminan mira muy bien mira cómo está eliminando cada una de ellas cuando lo voy a eliminar y bien y mira como cada una de ellas se va eliminando mira muy bien muy bien perfecto así podemos ir eliminando cada una de ellas hasta quedar en cero y listo y mira cómo acaba de quedar nuevamente nuestro modelo de datos para crearlo si tú vienes a inicio y le das vista de datos mira que vuelve a la normalidad tal cual como lo teníamos nosotros sin ningún problema muy bien vamos a hacer el último ejemplo para que tú veas muy bien vista diagrama vamos a crear relaciones o modelos de datos en este caso vamos a hacerlo al revés voy a escoger año por año para ver qué pasa muy bien muy bien ahí me escogió la primera que fue año por año muy bien vamos a escoger en cada mes cómo sería el tema de los muelles perfecto muy bien el puerto de embarque por país muy bien el tipo de café por ciudad mira muy bien mira que no me permite hacer la relación ahora muy bien el tipo de café muy bien por el muelle ahí sí me permitió hacer la relación mira que sí me la permitió porque es diferente cierto país de destino si lo pongo con país de destino me puso el mismo país de destino aunque aquí vemos que hay más cierto total de exportación vamos a cogerla por tipo de café no me la quiere dejar muy bien por puerto de embarque tampoco por años muy bien mira que sí me la tomó perfecto este federación nacional por la ciudad vamos a ver si en este caso no me quiere permitir la ciudad al revés para ver tampoco me deja federación por país mira que sí dejó aquí particulares en este caso por ciudad tampoco mira que la ciudad parece que no me la quiere dejar tomar porque de pronto en ocasiones vamos a mirar la ciudad que tiene en este caso la ciudad la ciudad vamos a ver donde dice ciudad años aquí en ciudad muy bien como están repetidos no me quiere dejar tomar muy bien eso puede ser que lo ocurra también con la base de datos que de pronto algunos datos como están repetidos no los quiere dejar tomar para que lo tengas presente muy bien perfecto perfecto vamos a ver en este caso costo vamos a ver si costo por ciudad tampoco me quiere dejar al parecer no quiere dejar porque lo tenemos la ciudad muy bien costo en este caso por años me lo tomó muy bien y el total por el muelle y ahora sí me tomó el total y mira nosotros cómo podemos crear relaciones entonces de esta manera podemos indicar cierto o crear modelos de datos de esta manera tan fácil mira y yo compararme encima de ellas sencillamente me da si tú le das clic derecho editar relación te aparece la relación que acaba de crear muy bien el mes vamos a ver si me permite el mes tampoco por el país de destino ahí sí me permitió hacerla por el país de destino vamos a coger el año por el país y mira que sí me la está tomando mira qué interesante es hacer todos estos procedimientos me permiten tenerlo puerto de embarque por el muelle mira que sí me deja hacer relaciones y tipo de café por ciudad no me la deja tomar y tipo de café por país y mira que sí al parecer el país como no está tan repetido sí me deja hacer todas las relaciones a mi gusto a ponerla así y mira cómo quedaría muy bien y mira nosotros cómo podemos manipular toda nuestra información utilizando estos modelos de datos o crear relaciones entre ellas y mira qué interesante fue hacerla con estos ejemplos que tenemos aquí muy bien les reitero los datos algunos no deben estar repetidos para evitar estos errores como tu esquema parece que quería mostrarte para que tú lo vieras muy bien y hasta aquí nos va a quedar nuestro video ya que nos hemos alargado un poquito muy bien y hasta aquí quedaría todos los videos colegas de Excel espero que te les sirvió mucho no olviden dejarme un comentario alguno que tenga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo claro de este video y hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!